Esto era de un nuevo unboxing, y en esta ocasión es un juego del que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Root. Este juego lo apoyé ya hace algo de tiempo en Kickstarter, y desde entonces he estado esperándolo con ansiedad. Ahora ya todo el mundo lo estaba recibiendo, y yo decía, bueno, pues cuando va a llegar mi copia. Por fin ya me llegó, está aquí. Y lo bueno de haberlo apoyado en Kickstarter es que... vino con esta expansión. Así que, en este video estaremos haciendo el unboxing de estas dos cajas. Empezaremos con Root. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Debo decir que la caja es más pequeña de lo que me imaginé, pero el paquete completo pesaba 3 kilos y medio. O sea, es compacta, pero tiene muchos contenidos aparentemente, así que vamos a descubrir qué hay aquí adentro. El nombre de este diseñador no voy a tratar ni de pronunciarlo, pero lo que me llamó mucho la atención fue el arte de Carl Ferry. Me gustaron muchísimo los personajes. Del otro lado, un poco de información extra sobre el juego, lo interesante es que es un juego asimétrico. Es de 2 a 4 jugadores, para 10 o más años, y toma entre 60 a 90 minutos. Vamos a ver, vamos a ver qué hay adentro. ¿Por qué sin hacer batallas para abrir las cajas? Ok, listo. Ok, The Law of Root, using this book. Aquí están todas las reglas, o un sumario, con todas las reglas. Y los diferentes personajes o roles que podrán utilizar los jugadores. Aprendiendo a jugar. Ilustraciones muy bonitas en todo el juego. Learn to play walkthrough, una guía rápida. El primero y el segundo turno, no sé cómo se veían aparentemente. Y aquí tenemos, lo que parece ser un mapa, en otra bolsita. Vamos a ver. Obviamente tenemos el mapa. Ok, es un mapa bastante grande, considerando que la caja es algo pequeña. Con las diferentes locaciones. Todo ilustrado por Kai Ferry. Del otro lado, que no es un mapa. Pero invernal. Muy bonito. Y aquí tenemos, los personajes que podrán usar, los jugadores. Marquise Decat. Ok. Woodland Alliance. Irrit, ¿cómo se llama esto? Irritin Dynasties. Y el Bag of Ones. Muy bien. Punch Carls. Con diferentes recursos. Madera. No sé qué es este puñito. Esto tampoco tengo idea que sea. Puntos de victoria. No tengo idea que sea todo esto. Otro punch curve. Supongo estos tokens, para grande cara a roll, o para roles diferentes. Ok. Dos dados de 12 caras. Con números del 0 al 3. Bastante grandes los dados. Y algo ligeros. Vamos a ver las cartas. Un buen bunche de cartas. Con un overview de cada... De las reglas. Para cada roll. Muy bonitos los personajes. Todos están muy, muy bonitos. En todo momento hay explicaciones y aclaraciones de las reglas. Board Game Set. Por ejemplo. Ok. Un mazo. Quest Cards. Ilustraciones. En este caso nada más. En blanco y negro. Ok. Para cada roll. Y más cartas. Y más cartas. Emboscada. Emboscada. Con aparentemente acciones que podrán hacer los jugadores. Todo es lo que es muy, muy bonito. Y aquí tenemos las piezas de los jugadores. Todas las piezas tienen con serigrafía. Unas caritas. Los hace bastante simpáticas a los personajes. Para tres de los jugadores. Y... Aquí está el vagabundo. El mapache. Que representa al vagabundo. Muy bonitos todos estos componentes. Vamos a guardar todo esto. Porque hay que ver que hay en la expansión. De Riverfall Expansion. Las mismas ilustraciones de Kyle Farrin. Con diferentes personajes. Lo interesante de esta expansión. Es que. Ahora es de uno a seis jugadores. O sea. Incrementa el número de jugadores. Y además agrega. Al marqués mecánico. Para jugar competitivamente. O cooperativamente. Y en modo solitario. Vamos a ver que hay aquí adentro. Learn to play. Otra guía. Y en este caso. Con las nuevas dos facciones. Y el marqués mecánico. Los tokens. Y el marqués mecánico. Ok. Una tarjeta. Para el marqués mecánico. Está muy bonita la ilustración del gatito. El culto. De las lagartijas. De las lagartijas. De las lagartijas. De las lagartijas. Y además. Un segundo vagabundo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Vasos para las cartas. Muy útil. Vamos a probarlo. Ok. Vamos a ver. Ok. Creo que son pocos los juegos que incluyen esto. Muy buen detalle. Tenemos estas tres perlitas. No tengo idea para que sean. Y los tokens de las nuevas facciones. Muy bonitos como las otras. Las lagartijas. Y estas nutrias. Y aquí tenemos al segundo vagabundo. Con colores invertidos. Ahora es negro. Con las manchas blancas. Vamos a terminar de ver las cartas. Ok. Está muy interesante esto. Para esta vez son diferentes roles. Para el vagabundo. Nuevos roles para el vagabundo. Las acciones. Y el resumen de la serie. Pues. Esto es Root. Y su expansión. Root llama mucho la atención. No solo visualmente. Todos los componentes están muy muy bonitos. Sino también porque es un juego asimétrico. Leather Games ya había publicado otro juego asimétrico. BAT. Que se hizo muy popular. O se ha vuelto muy popular en últimos tiempos. Y ahora con Root siguieron con la misma idea. Y crearon un juego realmente encantador. Aunque el objetivo en sí es el mismo para todos. Obtener puntos de victoria. Cada facción lo hará de manera diferente. La marquesa. Representada por las piezas naranjas. Gana puntos al construir edificios. Como este. La dinastía quiere retomar el bosque. Y gana puntos de victoria. Al construir y mantener sus nidos. La alianza quiere unir a todas las criaturas del bosque. Y gana puntos de victoria. Al conseguir simpatía. Y el vagabundo. Que me parece muy interesante. Solo tiene una pieza. El vagabundo. Irá ganando puntos de victoria. Al completar misiones. Para las otras facciones. Haciéndose amigos o enemigos de estas. La expansión agrega nuevas facciones. Por un lado está el culto de las lagartijas. Que ganan puntos al construir jardines. Y luego realizar rituales. Y también se incluyen. Al pueblo del río. Que gana puntos de victoria. Al construir puntos de comercio. Este juego es visualmente encantador. Las ilustraciones están hermosas. Todos los componentes son muy muy bonitos. El arte de las cartas. Está muy simpático. La verdad me da mucho gusto. Verlo apoyado en Kickstarter. Me da gusto de ver juegos. Como estos. Que no necesariamente necesitan. Miniaturas muy llamativas. Sino que se basan en. Ideas innovadoras. Como este juego asimétrico. Y piezas muy bonitas. Como pueden ser estos. Simples y sencillas piezas de madera. Con algo de serigrafía. Es más que suficiente. Para hacer al juego. Muy muy atractivo visualmente. No falta más que probarlo. Para ver. Como funcionan. Estas mecánicas. Ver. Como se juegan. Cada una de ellas. Y pues nada. A probarlo. Y jugarlo. Muchas gracias por ver este unboxing. Dejen comentarios. En la parte de abajo. Y ya saben. Suscríbanse. A Facebook. Síganos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! Gracias.